Alrededor de 1.500 dólares está valorada la donación que realizó Autónica a Cruz Roja Nicaragüense para el plan verano. Hacemos la donación de 22 barriles de recolectores de basura y 100 camisetas con el logo de la Cruz Roja. Una tradición que tenemos con nuestros amigos de Cruz Roja es estar participando en este pequeño donativo. Especialmente el agradecimiento desde nuestros voluntarios y voluntarias que van a estar destinados en cada uno de los balnearios en el plan verano. Por su parte, Aúna García afirma que dicha institución ha realizado más de 3.000 servicios y este fin de semana aperturarán el plan verano. Estos contarán con 12.000 voluntarios en unos 100 balnearios. El fin de semana pasado hemos iniciado en Riva y este fin de semana aperturamos oficialmente el plan verano en lo que tiene que ver con pretemporada. Vamos a estar los cuatro días de la Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, los días más fuertes y los días que se espera muchísimo visitante a los diferentes balnearios. Y luego vamos a estar un fin de semana después en lo que llamamos servicio de postemporada. Vamos a contar con la participación de cerca de 2.000 voluntarios, 1.520 tienen que ver con la parte operativa. Vamos a contar con 63 ambulancias y vehículos administrativos, incluyendo lanchas en la región Caribe Norte, en el Pacífico, en Corinto y aquí en Managua. Para este año nuestro presupuesto está cerca de los 5 millones de Córdoba, que garantiza toda la puertividad, el habituallamiento de nuestros voluntarios. Y un componente importante que ahora estamos también incluyendo en el tema de inversión y protección a nuestros voluntarios. Como saben, estamos ante una pandemia mundial de la cual Nicaragua no está exenta y nosotros también cuidamos de nuestros voluntarios y voluntarias. Mientras otras familias se están recreando, nosotros estamos cuidando a las familias en ese proceso de recreación, pero también responsabilidad de la Cruz Roja, cuidar a los voluntarios. Es por ello que parte del presupuesto incluye la compra ahora de mascarillas, por ejemplo, que antes no las considerábamos, alcohol, equipo de protección personal, para salvaguardar la vida de nuestros voluntarios y que garanticen una buena seguridad también a las familias visitantes. Noticias 12, Darlen Tellez.